La estimulación cerebral profunda es un procedimiento quirúrgico que se realizó por primera vez en la década de los años 80. Consiste en la implantación de electrodos en el cerebro del paciente, electrodos que se conectan a una batería. Podría decirse que es similar a un marcapasos, pero en este caso sería un marcapasos para el cerebro. Se requiere el trabajo de un equipo multidisciplinar muy especializado que está formado por neurocirujanos, neurólogos, neuropsicólogos, neurofisiólogos, anestesistas y radiólogos. Las indicaciones de este tipo de técnicas quirúrgicas son muy variadas. En el ámbito de la neurología puede ser empleada en pacientes con enfermedad de Parkinson, temblor, distonías, cefaleas... Mientras que en el ámbito de la psiquiatría se puede emplear en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Además, existen estudios para valorar la utilidad de la estimación cerebral profunda en patologías como la obesidad, la anorexia, el Alzheimer o incluso la depresión. Tiene como objetivo el mejorar el funcionamiento de su sistema nervioso que en estos pacientes se encuentra alterado. Es muy importante remarcar que esta técnica no cura la enfermedad, pero que sí mejora la calidad de vida de una manera muy significativa y disminuye la cantidad de medicación que estos pacientes toman en el día a día. El perro de San Roque. El perro de San Roque. El primer caso interunido en el Hospital Rijuan Carlos ha sido una mujer de 64 años con temblor esencial desde la adolescencia, en concreto desde los 16 años. Antes de la intervención quirúrgica, la paciente requería ayuda para realizar actividades tan habituales como peinarse, comer o beber. ¿Cuánta interferencia tienes en tu día a día con el temblor? ¿Qué grado de interferencia tienes ahora mismo, antes de operarte? Interferencia al día a día, mucha. Tras la intervención quirúrgica y mediante la estimulación de áreas muy concretas de su cerebro, la paciente puede realizar todas estas actividades sin ayuda. Por tanto, su mejoría en la calidad de vida ha sido muy significativa. ¿Cuánto ha mejorado el temblor? Muchísimo, o sea, en porcentaje no se veró muchísimo. Los criterios de selección de los posibles candidatos a estas intervenciones quirúrgicas son muy estrictos y tan solo una pequeña parte de los pacientes con Parkinson o temblor esencial son finalmente intervenidos. En nuestro centro y considerando nuestro área poblacional, esperamos poder realizar una intervención quirúrgica de este tipo al mes. Nuestro equipo está preparado para abordar todas aquellas patologías en las que la estimulación cerebral profunda ha demostrado ser segura y eficaz. En concreto, y como decíamos anteriormente, la enfermedad de Parkinson, el temblor, la distonía y el trastorno excesivo compulsivo. Por tanto, animamos a todos los pacientes con estas patologías a venir a consultar con nosotros.